El nombre es Pepe ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Cómo me llamo? ¡Pepe! ¡Qué grande eres! ¡Qué difícil con este casco tenerte cariño! ¡Carnucho! Pero yo te quiero tanto ¡Gracias! Pepe que está lleno siempre de riesgo Pepe que siempre está lleno de hazaña ¿A dónde va Pepe hoy? Pues irónicamente voy a la cima Aunque estoy llegando al piso ¿Qué hace con una soga y con estos espejuelos? Y un hacha además Y un hacha porque voy a subir Al punto más alto del planeta Tierra ¿Sí? Si otros lo hacen con pico Yo lo voy a hacer con un hacha ¡Qué bueno que usted va a subir a lo más alto Porque casi siempre usted lo que va es a lo más bajo Cada vez que termina, termina en el piso Eso no pasará más, Carlucho ¿A dónde va? ¡Voy a subir el Everest! ¡En tres minutos! Señores ¿Dónde me lleve? Lo hace porque el programa lo merece Lo hace también por ustedes Sí, señor Quiero que vean Cómo Carlucho Carlucho ¿Dónde te metiste? Estoy aquí Gracias Quiero que vean cómo lo logra ¿Algún mensaje para los niños? Sí, cuando vuelva de ley ¡Hacha! Tengo que mandar a reparar el hacha porque... Hay hachas que duran un día Sí Hay otras que se rompen Ahora le pregunto ¿Algún mensaje para los niños? ¡Claro que sí! Les traeré copos de nieve cuando regrese No, no, no ¿Algún mensaje para los niños que ven esto en casa? Ah, sí, claro que sí Niños, ustedes que ven esto en casa me llevan ventaja porque yo no veo nada, Carlucho Pero igual les digo No traten esto en sus casas Es muy peligroso Y el monte Everest es muy grande y no cae en el living ¡Al Everest! ¡Vaya al Everest! ¡Y más acá! Es Pepe Águila Para el Papi Águila ¡Arriba! Estoy sobrevolando los Himalayas Imponentes montañas Y llegando al lugar donde estableceré mi campamento Antes de lanzarme en esta aventura de gran altura Carlucho Hace mucho frío aquí en el Everest Ya el resto de la expedición que estaba acampando al lado mío se fueron Tranquilo, lo que a ellas les toma 10 horas A mí me tomará 3 minutos Así como voy a dormir 5 minutos más que hace mucho frío ¡Te veo ya! ¿Ah? ¡Un ajo! Ah, era mi abrigo de piel ¡Ups! Ahora comienzo la travesía que me llevará al pico Aunque yo lo que traigo es un hacha Carlucho, ya estoy cansado y todavía no he empezado a escalar montaña No sabía que había tanta planicie en un lugar tan inclinado ¡Ve esta sombra mía va para donde le da la gana! ¡Nos vemos en la cima, Carlucho! Hace mucho frío aquí arriba, debí haberme puesto mi abrigo de oso Aún los expedicionarios continúan buscando el paradero del intrépido Pepe Águia Un idiota perdido en acción ¡Ve esta sombra!